Les invitamos a que tomen asiento por favor. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este seminario convocado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en el marco de la presentación del libro México, el motor inmóvil. Este seminario consta de dos paneles donde diferentes expertos reflexionarán de la problemática en que enfrenta la movilidad social en nuestro país, lo cual es el motor del libro en comento. Al finalizar nuestro primer panel se servirá la comida, seguida de unas palabras de nuestro director general, el doctor Enrique Cárdenas Sánchez, para terminar con un segundo panel. En este primer panel nos acompañan la doctora Silvia Giorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, la doctora María de la Paz López Barajas, de INMUJERES y el maestro Roberto Vélez Grajales, del CEI. Si ustedes me permiten leeré una breve semblanza de ellos tres. Maestro Roberto Vélez Grajales, él es economista por la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con una maestría en la misma disciplina por el Colegio de México y realizó estudios doctorales en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Es director del Programa de Movilidad Social y Bienestar Socioeconómico del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Actualmente funge como consultor principal del próximo informe sobre desarrollo humano para México del PNUD. Ha coordinado, asesorado y autorado estudios sobre movilidad social, desarrollo humano e historia antropométrica. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas como Oxford Development Studies y Journal of Human Development and Capabilities. La doctora María de la Paz López Barajas, actualmente es directora general de institucionalización de la perspectiva de género en el Instituto Nacional de las Mujeres. Trabajó durante 20 años en la ONU Mujeres como especialista en estadísticas de género y políticas públicas para México y América Latina. Desde su función, apoyó los esfuerzos nacionales para impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ha trabajado también para organismos como es UNICED, el PNUD, la CEPAL y la UNFPA. Cuenta con alrededor de 40 publicaciones académicas y de divulgación, ya sea como autora o coautora en diversos temas de géneros. Es egresada en la maestría en demografía del Colegio de México. Por último, la doctora Silvia Giorguli Saucedo. Ella es presidenta del Colegio de México. Fue directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de enero de 2009 a marzo de 2015. También fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía, 2011 al 2012, y directora fundadora de 2011 de la revista Coyuntura Demográfica. Demógrafa y socióloga. Estudió sociología en la UNAM, la maestría en demografía en el Colegio de México, y obtuvo el doctorado en sociología en la Universidad de Brown, en Estados Unidos. Del 2007 al 2008, realizó una estancia de investigación en el Center for Advanced Study of Behavioral Sciences de la Universidad de Stanford. Su investigación se ha concentrado en temas de migración internacional de México a Estados Unidos y sus consecuencias para la población mexicana en ambos lados de la frontera en dimensiones como educación y formación familiar, transiciones a la adultez en América Latina y las consecuencias del cambio demográfico, en particular, sobre la educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Para ellos, un cordial aplauso. Maestro Roberto, si gusta usted pasar. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Para mí es un gusto volver a ver muchas caras conocidas. En eventos anteriores del centro nos han acompañado. Y bueno, se va formando una red importante, interesada en los temas de movilidad social, que a fin de cuentas es el tema, es el eje integrador de todos los esfuerzos que estamos llevando a cabo últimamente en el Centro de Estudios Espinos de Iglesias. Y en el marco de eso, estamos por publicar, prácticamente se está publicando, y hoy lo estamos presentando, un libro que coedito con mis colegas Raimundo Campos, del Colegio de México, y Juan Enrique Huerta, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que titulamos México, nos preguntamos si México es el motor inmóvil o no. Y este libro es el resultado de un trabajo de prácticamente cuatro años, porque como podrán ver en el contenido del mismo, la gran mayoría de los capítulos que ahí se presentan, la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría es solo uno, ¿no?, utilizan como base de datos la encuesta de SRO de Movilidad Social 2011. La encuesta de SRO de Movilidad Social 2011, que es una encuesta representativa a nivel nacional, urbano, rural, cuyo objetivo es analizar la movilidad social intergeneracional, movilidad social entendida como las opciones de, digamos, fluidez social, las opciones de intercambio de posiciones en la estructura socioeconómica, la posibilidad de rebasar por la izquierda o por la derecha, no importa por dónde, lo importante es poder rebasar, y que nuestro talento, nuestro esfuerzo, nuestras condiciones de competencias nos permitan ubicarnos en donde nos merecemos. Esta encuesta no es la primera que llevamos a cabo en el centro, sino que hubo una encuesta anterior, en 2011. Las dos tienen como característica común que son cortes transversales con pregunta retrospectiva. La pregunta retrospectiva se utiliza para hacer preguntas sobre la generación anterior, es decir, sobre la generación de nuestros padres. Entonces, estamos entrevistando a adultos, les preguntamos sobre las condiciones socioeconómicas actuales, y a su vez les preguntamos sobre las condiciones socioeconómicas de origen. La diferencia entre estas dos encuestas radica principalmente en el hecho de que la de 2011 no sólo fue en busca de jefes de hogar hombres, que es lo que normalmente se utiliza en los estudios de movilidad social, sino que en esta ocasión fuimos también por mujeres. Y entonces eso nos permitió enriquecer mucho más el análisis sobre movilidad social en México y poder hacer un análisis comparativo entre lo que está sucediendo de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Entonces, voy a dar lectura a una presentación muy breve, que no necesariamente va a ir enfocada al libro, sino a una reflexión general sobre la problemática de movilidad social. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, concluye sobre la sociedad norteamericana que no es que la movilidad social sea imposible, pero el individuo que experimenta movilidad ascendente se ha convertido en una rareza o en una singularidad estadística. El caso mexicano no es muy distinto, pero a diferencia del norteamericano, en el caso mexicano la persistencia del status quo, sobre todo en la parte alta de la distribución, es mayor que en el caso norteamericano. Y el caso norteamericano, como bien lo dice Stiglitz, no es un buen ejemplo a seguir en términos de opciones de movilidad social. Esto lo hemos confirmado, como ya se los he comentado, con nuestras dos encuestas. La encuesta de la movilidad social 2006 y la encuesta de la movilidad social 2011. Lo anterior se traduce en que, como dijo recientemente el economista Tito Boeri, una de las cosas más tristes de las reuniones de reencuentro con los compañeros de la primaria es darse cuenta de que después de tantos años la desigualdad sigue siendo la misma. Y yo agregaría que también la persistencia en la composición de la misma sigue siendo la misma. No ha cambiado. El niño rico sigue siendo rico y el niño pobre sigue siendo pobre. Ahora, si eso lo contextualizamos al caso mexicano, cabría decir que en México la situación resulta todavía más triste, ya que ni siquiera tenemos la posibilidad de ver en un mismo salón de clases a dos niños que provengan de condiciones económicas tan variadas. De esta situación se deriva el consejo irónico de Stiglitz, que repite constantemente a sus estudiantes y que vino a repetir hace unas semanas al evento de INEGI y OCDE en Guadalajara. Dice, ¿cuál es el mejor consejo que yo les puedo dar a los jóvenes para que tengan éxito en esta vida? El mejor es que lo más importante es elegir bien a tus padres. Es decir, el mejor consejo que Stiglitz nos da es algo que no podemos hacer. La baja tasa de movilidad social intergeneracional observada en México ha sido la motivación para realizar el estudio. Busca profundizar el conocimiento sobre esta problemática. La misma se aborda desde disciplinas distintas, es decir, no es un libro que sea sólo de economistas o que sea sólo de sociólogos, en el mismo libro van a encontrar análisis de sociología y de economía principalmente. Y como van a poderse dar cuenta cuando lean el libro, que se los hemos entregado en unas tarjetitas ahí en USB, se van a dar cuenta que a fin de cuentas estas dos disciplinas no son contrarias, sino que son complementarias. Para el CEI el objetivo de impulsar y financiar este tipo de análisis es el de identificar mecanismos de intervención para incrementar la movilidad social. Para la elaboración del libro se comisionaron artículos de investigación a especialistas reconocidos nacional e internacionalmente, muchos de ellos miembros activos de nuestros comités asesor y permanente de movilidad social, ya que en el centro trabajamos de una manera colegiada el tema de movilidad social. No voy a mencionarlos, muchos de ellos están aquí, porque no quiero cometer el error de que se me pase algún nombre, entonces ellos saben quiénes son y de todos modos aquí cuando veamos las secciones del libro van a ver algunos de los libros, pero obviamente les agradecemos a todos infinitamente, no sólo el habernos compartido su conocimiento, sino también el haber sido pacientes, porque como les dije al principio este fue un proceso que inició hace ya tiempo, cuatro años y hoy está dando luz a través de este libro. Pero hay que mencionar que el libro, aunque todos los capítulos están interrelacionados, decidimos dividirlo en cuatro secciones. Una tiene que ver con transiciones y decisiones en inversión educativa, la segunda es un análisis por grupos de edad, la tercera análisis por sexo y finalmente una desagregación ocupacional y movilidad de ingreso. Cabe mencionar que la mayoría de los capítulos que se encuentran aquí se utilizaron como documentos de apoyo para un informe que los que conocen al CEI y el trabajo del CEI deben estar familiarizados con él, que es el Informe de Movilidad Social en México 2013, Imagina tu Futuro. Aunque claro, aquí hay un mayor nivel de profundización y sofisticación y como me decía en alguna visita a la UNAM, hace un poco más de un año, Delfino Vargas me preguntaba, fuimos a presentar el informe y me preguntaba, Delfino, ¿dónde están las regresiones? Yo le decía, bueno, es que este es un informe, pero las regresiones yo te prometo que van a estar en el libro. Y están en el libro, si Delfino está por ahí, le estoy cumpliendo. Ahora, aunque hay una mayor sofisticación y hay una mayor profundización en el análisis del libro con relación a lo que se adelantó en el informe, las necesidades generales planteadas hace dos años se mantienen. Uno, necesitamos invertir en la formación temprana de los menores, desde el periodo de formación en el hogar hasta la inserción en la formación escolarizada. Dos, hay que reducir las desigualdades que persisten en el Sistema Nacional de Educación. Hay que garantizar cobertura y calidad en todos los niveles. Tres, hay que incrementar la participación laboral femenina, al garantizar la libertad efectiva en la elección de rol por parte de las mujeres, a saber que éste no se supedite a las desigualdades de género que actualmente se socializan desde la edad temprana. Cuatro, construir un sistema de protección social universal que disminuya o elimine la transferencia intergeneracional de las desventajas en realización socioeconómica. También, y con base en nueva evidencia de algunos de los estudios de este libro, se establece la necesidad de profundizar el análisis en otras vertientes y actuar en consecuencia del hallazgo que en el prólogo Luis Felipe López Calva llama convergencia al estancamiento salarial, se deriva una cuestión que permite visualizar una de las razones principales por las cuales en México no se observa una mayor movilidad social, el estancamiento de la demanda de trabajo. Si ésta no aumenta, el bono demográfico conformado por población que de hecho tiene una mayor escolaridad, no se podrá reflejar en mejores salarios o en creación de mejores trabajos. Lo anterior se puede traducir en mayor deserción escolar, una cuestión de disyuntiva, costo-oportunidad, o en que, si no lo corregimos a tiempo, la baja calidad de la educación haga que los ingresos laborales no tengan margen de mejora. Existe un debate sobre la funcionalidad del Estado para incrementar la tasa de movilidad social. Ejemplo de esto es, por un lado, la argumentación de Piketty en su obra sobre el capital del siglo XXI, y por el otro, la del historiador económico Gregory Clark, como ejemplo en su obra The Sun Also Rises. Piketty claramente establece la necesidad de la intervención del Estado a través de la aplicación de un impuesto anual progresivo al capital para hacer, y cito, posible que se evite la interminable espiral de desigualdad. Por el contrario, Clark argumenta que la evidencia de su trabajo sobre movilidad social en el largo plazo sugiere que el mundo es más justo de lo que nos podemos imaginar. En ese sentido, plantea que las intervenciones públicas no tendrán mayor impacto en incrementar la movilidad social, a menos que, y cito, afecten la tasa de emparejamiento matrimonial entre niveles de la jerarquía social y entre grupos étnicos. Es decir, que nos digan con quién casarnos, con quién juntarnos. No sé en qué sentido lo dijo Clark, debe ser una recomendación irónica a lo Stiglitz, espero que haya sido en ese sentido. El modo de intervención del Estado y la efectividad de la misma puede estar a debate, sí, eso es cierto, pero no las razones para justificarla. Como lo mencionó el economista Alan Kruger en 2012, desde su posición de presidente del Consejo Económico Asesor de la Casa Blanca, resulta costoso para la economía y la sociedad que los hijos de las familias de bajos ingresos no tengan ni de cerca las oportunidades para desarrollar y utilizar sus talentos como cualquier afortunado miembro de una familia económicamente aventajada, que sí puede asistir a mejores escuelas, recibir tutorías para su proceso de admisión a la universidad y moverse en una red de conexiones familiares en el mercado de trabajo. Además, como acertadamente lo menciona Luis Felipe López Calva en el prólogo, la ausencia de movilidad deslegitima el frágil contrato social al crear una percepción de injusticia. El análisis de la movilidad social permite ver que no basta con emparejar el piso de oportunidades de arranque en una sola generación, sino que se necesita garantizarlo de generación en generación. Para lograrlo, se requiere de la construcción de un Estado que garantice una redistribución progresiva, y no progresiva en el sentido de restringir las oportunidades de los aventajados relativos para igualarlas con las de los desaventajados, sino en el sentido de ampliarlas, igualando las condiciones de acceso y uso para toda la población mexicana. Dicha igualdad de oportunidades ha de traducirse en movilidad social intergeneracional, y ese debe ser el objetivo fundamental del Estado. Si se logra, se habrá constituido al Estado mexicano, entonces sí, en el primer motor del desarrollo nacional. Es decir, se habrá constituido al Estado mexicano en el motor inmóvil, en el contexto de la reflexión de Aristóteles. Muchas gracias. Te invito, vas a pasar. Muy buenas tardes a todas, todos. Pues en primer lugar, Enrique, muchísimas gracias nuevamente por la confianza y hacer esta invitación a la presentación de este libro, México, el motor inmóvil, como interrogación. Yo voy a hablar desde mi campo de trabajo y la experiencia. Decirles primero que es un libro que seguramente se tiene que revisar desde distintas aristas. La parte técnica, pues por supuesto, y todo este campo de las regresiones, como ya lo señalaste, creo que será motivo seguramente del debate y la discusión más adelante. Este libro que recopila estudios de destacadas y destacados investigadores en torno a un tema que no está suficientemente atendido por las políticas públicas, pues es algo que celebramos desde la primera entrega, es algo que llamó mucho nuestra atención porque como saben, no hay muchos estudios de movilidad en México por precisamente los datos que no siempre son adecuados para hacerlo. Y por eso también felicitar que tenemos este lujo de poder contar con un libro que nos ofrece estos datos ahora desagregados por sexo y con una visión de jefatura femenina que es de agradecerse. Por tratarse de una publicación extensa y cuyos resultados pueden analizarse desde estos enfoques, entonces, pues me voy a dar a la lectura de un pequeño texto que preparé sobre la parte relativa a la visión de género en tres de los capítulos que aquí se tienen en el libro. El aporte fundamental de esta publicación sin duda es que analiza de manera muy puntual las características de la movilidad social en México como las posibilidades y los obstáculos que enfrenta la población mexicana para ascender o descender o mantenerse en el mismo estrato social. Y si bien por sí mismo es de la mayor relevancia esto, lo quiero destacar, lo que quiero destacar es que este análisis nos da una importante cantidad de sugerencias y reflexiones en torno a lo que es la movilidad social para las mujeres. Y el acercamiento al enfoque de género creemos que puede ser muy útil para rescatarlo en términos de política pública. Como se muestra en los artículos del libro, los roles de género y la tradicional división sexual del trabajo afecta de manera diferenciada la posibilidad que tienen las mujeres y los hombres de ascender en esta escala social. Así lo muestra el artículo Diferencias de Género en la Movilidad Intergeneracional de México de Florencia Torskela, segunda vez que a mí tengo el privilegio de leer el trabajo desde este enfoque y quien señala que una de las razones de la baja participación laboral femenina es la división sexual del trabajo que prevalece en la mayoría de los hogares mexicanos. Al analizar la movilidad social de mujeres y hombres se encuentra que para estos la reproducción intergeneracional de la ventaja económica es más fuerte que la reproducción de la pobreza. O dicho de otra manera, es más probable que los hombres que parten de un hogar con ventaja económica la mantengan y menos probable que les afecte su condición socioeconómica. En contraste, para las mujeres mexicanas y cito, partir de un origen social en desventaja se relaciona con un bajo logro socioeconómico mientras que provenir de un origen con ventaja no asegura una posición de alto estatus. En otras palabras, la autora sostiene que las diferencias de género en los patrones de movilidad ponen en desventaja a las mujeres generando un patrón de movilidad asimétrico en donde es más probable que las mujeres que provienen de un hogar en situación de pobreza se queden en esta situación. Y es menos probable que aquellas que parten de una situación más favorable pues mantengan a través de las generaciones este estatus. Por lo anterior, concluye la autora, estos patrones sugieren la existencia de dinámicas familiares basadas en preferencias sobre los hijos que varían a través de la clase social. Más probable resulta, por ejemplo, que los padres de clases altas aporten apoyo financiero a sus hijos y no a sus hijas. Y cierro la cita. Aunque estas hipótesis no tienen todavía suficiencia en los datos, en otros estudios se ha constatado como la construcción cultural de los roles y estereotipos de género otorga un mayor valor y recompensa social al rol desempeñado por los hombres en la sociedad. Como lo señala Samuel en un estudio sobre movilidad social y la diferencia de los roles para el caso en materia de género en el caso de Nigeria, los roles de género ponen a las mujeres en una situación de desventaja con respecto a los hombres en términos de poder, prestigio y acceso a la riqueza, restringiendo las oportunidades de las mujeres y afectando sus posibilidades de movilidad social. Entre las poblaciones rurales e indígenas los patrones pues son distintos, pero pues estamos aquí refiriéndonos a un caso muy particular. En este contexto cabe señalar dos de los principales obstáculos para el desarrollo de las mujeres, la violencia y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En este contexto y de acuerdo con la ENDIRE 2011 que es la encuesta de violencia de México, una encuesta que la última que tuvimos fue en 2011, a lo largo de su vida las mujeres experimentan de 15 años y más han experimentado algún tipo de incidente en 43% de los casos. Además, 21% de las mujeres ocupadas de 15 años y más ha vivido discriminación laboral y en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta 15% declaró que les solicitaron prueba de embarazo. La violencia que casi siempre la pensamos como violencia física se refleja en todas las áreas de la vida de las mujeres y el laboral no escapa. Esta amenaza constante de las mujeres muchas veces las paraliza para tomar decisiones opuestos a los cuales podrían tener acceso pero que esta forma discriminatoria de trato en el ámbito de lo laboral les impide tomar esas decisiones con mayor asertividad. Por otra parte la desigualdad en el reparto de responsabilidades en el hogar repercute directamente en las posibilidades de las mujeres de acceder a empleos en el sector formal de la economía lo cual tiene como consecuencia que se vean limitadas en cuanto a las prestaciones de seguridad social que se empleen en los sectores económicos con la remuneración más baja y que tengan menos tiempo para recibir una educación formal incluso capacitación para el trabajo entre otras consecuencias. Como afirma la ex relatora de pobreza de Naciones Unidas Magdalena Sepúlveda la distribución desigual del trabajo doméstico no remunerado no sólo refleja las relaciones de poder entre hombre y mujer sino que también las determina toda vez que relega a las mujeres a la esfera del hogar perpetuando de esta manera la distribución desigual de este trabajo así como los roles y estereotipos de género que históricamente les han impedido desarrollarse fuera de la esfera privada. Esta situación se traduce en desequilibrios entre la vida laboral y familiar de las mujeres y en una excesiva carga de trabajo que repercute negativamente en otras esferas como la salud propia o la calidad del trabajo de cuidado que brindan a otros así como la amplificación de desventajas en el caso de mujeres en condición de pobreza pues la carga de trabajo doméstico no remunerado aumenta con la pobreza y la exclusión social en los hogares en situación de pobreza las mujeres y las niñas dedican más tiempo a este tipo de trabajo que en los hogares de condición socioeconómica mayor la sobrecarga de trabajo y el cuidado no remunerado pesa sobre las mujeres y es un impedimento para el acceso al mercado laboral en el caso de las niñas puede afectar su desempeño educativo porque sabemos las niñas se retiran de las carreras educativas las truncan por hacer ese trabajo doméstico y de cuidados como señala campos vélez y grajales en el capítulo del libro titulado oferta laboral femenina y formación intergeneracional de preferencias evidencias para México un título un poco largo aunque desde hace ya dos décadas México ha experimentado un continuo incremento en la participación laboral femenina esta participación sigue siendo baja si la comparamos con países desarrollados la tasa de participación económica en México de 43% según los datos del INEGI de 2015 pues resulta relativamente baja con otros países de América Latina que tienen un desarrollo similar al de México y uno se pregunta ¿y por qué la tasa dije similar una tasa relativamente baja comparada con otros países? y uno se pregunta ¿y por qué México tenemos una tasa tan baja de participación económica y sobre todo pues ver esta brecha de 35 puntos porcentuales es algo que llama nuestra atención? Chile por ejemplo tiene una tasa de participación económica de las mujeres de 56% Colombia de 63% Brasil de 61% y ya no digamos Estados Unidos de 68% y esto sin tomar en cuenta que como ya se dijo antes tenemos una población con mayor educación y en el caso de las mujeres pues no solamente sabemos que hemos avanzado en términos educativos pero bueno eso no se ve reflejado en la participación económica actualmente el país atraviesa por esta situación de transición demográfica que sin duda pues nos otorga este bono de género que aún no logramos cobrar y sumado a este bono de género de demográfico pues tenemos este bono de género mujeres mejor educadas con muchas más capacidades pero que ven limitada limitado su acceso al mercado de trabajo y sobre todo al mercado de trabajo formal en este sentido y para explicar las características específicas del caso mexicano en lo relativo al acceso al mercado laboral los autores citados analizan los posibles efectos de los modelos familiares que se transmiten de generación en generación y así estiman el efecto que tiene la participación laboral de la madre de un hombre mexicano sobre la elección conyugal de mujeres que participan en la fuerza laboral algo verdaderamente sugerente entre sus resultados destacan que es mayor la probabilidad de que los hombres cuyas madres trabajan cuando tenían 14 años de edad tengan esposas que actualmente participan en el mercado laboral y esto pues sin duda tiene que ver con los roles y estereotipos y cómo se configuran en el imaginario familiar estas formas tradicionales de ver a las mujeres en relación con sus parejas y con la vida familiar lo que en demografía decíamos en nuestros estudios hace tiempo la presencia de la suegra que es tan importante saber que hay posibilidades de tener relaciones más democráticas cuando el contexto familiar no interviene en las decisiones otro hallazgo relevante es que en las familias en donde la madre del esposo trabajó es menos probable que se transmitan los roles tradicionales de género a sus hijas y que en esas familias hay mayor disposición a repartir los recursos disponibles de manera igualitaria entre sus hijos e hijas así pues concluyen los autores que estas preferencias se pueden traducir en mayores oportunidades de empleo para las mujeres en menores diferencias salariales y en mayores aspiraciones educacionales de ahí que el promover la participación laboral femenina hoy puede tener efectos colaterales importantes en el futuro y aquí estamos hablando pues precisamente de algo que no podemos esperar a que ocurra por generaciones espontáneas en términos de cambiar los patrones culturales y cambiar ese imaginario tan permeado por la discriminación y los roles estereotipados y por ello pues es importante el trabajo que estos autores realizan para lo que es la política pública de igualdad a mí me parece que aportan una buena cantidad de información que es muy útil para nuestros propósitos si bien es cierto que el cambio en la transmisión de roles tradicionales de género de una generación a otra puede repercutir directamente en las aspiraciones educacionales de las niñas este cambio por sí mismo no es suficiente para mejorar las oportunidades de empleo para las mujeres ni las diferencias salariales entre estas y sus congéneres habría pues que distinguir los distintos espacios que influyen en las trayectorias laborales de las mujeres como no solamente la familia sino también la escuela y pues por supuesto el mercado de ahí la importancia de la intervención en política pública estas políticas de igualdad que al promover la igualdad entre hombres y mujeres mediante programas y servicios coadyuve a remover los obstáculos que impiden a las mujeres tener acceso primero a la educación y al trabajo remunerado en las mismas condiciones que sus contrapartes masculinos por último el capítulo procesos de estratificación social e inversión educativa hacia hombres y mujeres e inversiones educativas hacia hombres y mujeres de Juan Enrique Huerta Aguong y Rocío Espinosa Montiel exploran el proceso de estratificación social para la población mexicana los autores señalan que la educación juega un papel importante en el proceso de estratificación y que existe movilidad intergeneracional pero no intrageneracional esta situación se agudiza en el caso de las mujeres quienes experimentan menor movilidad intrageneracional a pesar de gozar de un mayor estatus ocupacional los autores observan que los hombres de niveles socioeconómicos bajos y las mujeres de niveles socioeconómicos altos tienden a invertir más en la educación de los hombres que de las mujeres lo que repercute sobre las posibilidades de desarrollo de las niñas pues al optar por invertir más en la educación de los niños que de las niñas no sólo se reproducen los roles y estereotipos de género sino que se reproduce este ciclo desigual al interior de los hogares en este sentido resulta preocupante que de acuerdo con un estudio de la OCDE que recientemente vimos presentado en México creo que fue antier que se presentó México sea el país de la organización que menos recursos invierte en educación además el 60% de los jóvenes de 15 a 19 años está fuera de la escuela y aunque de los que se señalan en el estudio no una parte importante de los jóvenes de 15 a 19 años está fuera de la escuela perdón y aunque entre 2000 y 2012 el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que no estudian ni trabajan disminuyó pues hay una brecha muy importante sigue siendo muy importante la brecha entre hombres y mujeres de estas edades y la de los hombres aunque aumentó ligeramente en cuatro puntos porcentuales pues esta brecha nos habla mucho de lo que hay que hacer para trabajar más con el asunto de las niñas cuando están sobre todo en el ciclo de educación media y media superior y esto que se dice muy rápido en términos de pues hay que hacer más trabajo desde el sector educativo para atraer a esas niñas que quedaron excluidas del mundo educativo pues implica un enorme esfuerzo y un enorme trabajo también en el asunto de mostrar cómo estos roles estereotipados y estas ventajas que muchas veces se dan sobre un sexo en las decisiones de quién estudia y qué estudia en las decisiones familiares pues pesa mucho pero ahí el papel del estado es muy importante nada más a manera de ejemplo déjenme decir que se ha iniciado ya desde hace algunos años con políticas afirmativas en materia educativa que buscan reorientar precisamente la presencia de las niñas en sectores no tradicionales la elección de carreras para que puedan tener mejores oportunidades pero cómo atraer y cómo retener sobre todo a las niñas y a las jóvenes pues se puede hacer con acciones afirmativas como otorgar becas mayores a las niñas con montos más elevados pero también más becas y más becas orientadas pues como digo a estos sectores no tradicionales intervenciones que se pueden hacer con los mismos recursos y que pueden tener efectos muy importantes para dinamizar esto que llamamos la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo como lo muestran los artículos comentados para promover la movilidad social pues es necesario que estas políticas sean diseñadas con enfoque de género además los tres artículos coinciden en señalar la importancia que tiene la carga cultural y familiar en el reforzamiento de los roles y estereotipos de género que siguen afectando el desarrollo de niñas y mujeres tanto en lo relativo a su acceso a mejores posibilidades de educación como al mercado de trabajo sin duda la remoción de los obstáculos que impiden a las mujeres participar más activamente en el mercado de trabajo y conseguir autonomía económica es un desafío importante para las políticas públicas pero tener ingresos pues no garantiza la movilidad social por eso las políticas de igualdad tienen que mirarse de manera integral y tienen que de alguna manera remover o coadyuvar en la remoción de todos esos obstáculos que tienen las mujeres para participar más activamente tener mejores oportunidades educativas y participar más activamente en el mercado de trabajo además si bien es cierto que en el 2010 la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en educación básica prácticamente se ha eliminado y que la participación de las mujeres en la matrícula universitaria mejoró en la última década las mujeres no tienen los mismos retornos económicos todavía que los varones lo que afecta directamente pues estas posibilidades de movilidad social ante este panorama es importante subrayar que el análisis de la movilidad social en México y el diseño de políticas públicas para promoverla tienen que ser de hecho desde esta perspectiva de género pues como los artículos muy bien lo muestran aún hay diferencias entre hombres y mujeres que dificultan más el acceso de las primeras a opciones de desarrollo y posibilidades de ascenso social los resultados de los artículos comentados no sólo abonan pues este conocimiento de las relaciones de movilidad social y género sino que también nos dan hipótesis muy importantes para seguir profundizando en los estudios y esperamos que la próxima encuesta del CI pues pueda ir más a fondo sobre estas causas que todavía mantienen a las mujeres a muchas mujeres fuera de las posibilidades de moverse en la escala social muchas gracias como no tenemos aquí más ceremonia yo voy a invitar a Silvia a pasar por favor gracias Silvia bueno buenas tardes también quiero empezar agradeciéndole a Enrique la invitación a presentar el libro siempre es además una invitación a leer con mayor detalle y en este caso pues un libro bastante exhaustivo bastante amplio en términos de su contenido y los campos que cubre para mí fue un gusto revisar este trabajo sobre un tema que como comentaba Paz ha habido un desarrollo para lo mejor no suficiente en términos de las fuentes de datos creo que en ese sentido el esfuerzo que hacen de una encuesta 2006 2011 tal vez una 2016 es un esfuerzo que hay que valorar que están apuntando hacia un tema de investigación en el que se requiere trabajar más y donde bueno expensas de que Inegi diga otra cosa creo que hay mucho en términos de la generación de información que sería el primer punto que yo señalaría de este libro el libro el libro además ofrece toda esta serie de diferentes perspectivas diferentes metodologías diferentes enfoques explicaciones pero creo que para mí una de las cosas que me pareció más rico es diferentes preguntas en torno al término en torno a la discusión sobre movilidad social yo había visto muchos de los trabajos que se han hecho en movilidad social por ejemplo de Fernando Cortés de Agustín Escobar Latapí del propio Patricio Solís y ahora es encontrar como una construcción sobre las preguntas que yo veía hace 10 años cuando regresé del doctorado y verlos ahora nuevas preguntas y nuevas perspectivas que se están ampliando creo que lo único que lamento es no haber tenido suficiente tiempo para hacer un poco como un meta análisis de los resultados que es lo que pasa cuando ve uno un libro con tantos capítulos con diferentes regresiones porque pues no todas las regresiones son iguales con diferentes enfoques y donde hay coincidencias y diferencias entonces una cosa y bueno una cosa que a mí me faltó por ejemplo fue tiempo como para ser inclusive un cuadro decir bueno a ver este artículo coinciden estos artículos coinciden en estos resultados difieren en esto y qué tanto que es algo que se dice en la introducción brevemente las diferencias responden inclusive a aspectos metodológicos a la forma en la que se está trabajando o qué tanto te están apuntando hacia factores explicativos que se van acumulando en la historia que se narra a lo largo de todos los capítulos la forma en la que yo decidí organizar mis comentarios para esta presentación es me voy a concentrar en cuatro ideas no voy a hacer referencia específica a cada uno de los capítulos es algo más transversal y que justamente surge yo creo que del diálogo que se da entre los capítulos hasta donde pude hacer la primera idea que es muy simple y muy corta tiene que ver con esta idea de la movilidad o la inmovilidad creo que una de las cosas que uno saca de la revisión del texto es que en realidad hay movilidades e inmovilidades que son historias de movilidad distintas en diferentes sentidos diferentes en términos de la movilidad que uno ve en la parte educativa y en la laboral son historias distintas la parte que ha visto que ve uno en la historia de México de movilidad educativa donde ha habido una movilidad educativa muy importante y la parte con movilidad ocupacional donde parecería que hay mayor pendiente en términos de que no se ve cristalizados los avances de movilidad educativa en términos de la movilidad ocupacional sobre todo diferentes historias cuando uno lo ve por ejemplo en uno de los ejes que articulan los trabajos del libro entre género al que ya se hizo referencia en la presentación de Paz pero más entre generaciones o sea una de las cosas que está viendo el libro es que también cuando hablas de movilidad las experiencias de movilidad varían para hombres y para mujeres entre generaciones y que más están mediadas por diferentes aspectos como tiene que ver características de la familia que ya hizo mención pasa algunas yo voy a mencionar algunas otras más y aspectos individuales que no solamente tienen que ver con el sexo y la generación o la cohorte sino que también tienen que ver por ejemplo con la edad y creo que esa inclusión de la edad como un eje para ver diferentes perspectivas de la movilidad también es importante y como buena demógrafa lo voy a recuperar también un poco al final y bueno el otro aspecto que tiene que ver con la generación con la movilidad cuando la ves entre generaciones padres e hijos y cuando es la movilidad intrageneracional lo que va pasando a lo largo del curso de vida de las personas entonces en realidad si ustedes ven es como complejo en todas estas movilidades que se están planteando en los capítulos intentar armar una historia conjunta lo que sí creo que tiene el reto que sería armar esta narrativa con tantos matices y aspectos diferentes de la movilidad es que en la lectura sale esta idea de la inmovilidad como un problema social y yo creo que ahí está una de las relevancias del libro y sería la segunda idea a la que yo me refería decir bueno la inmovilidad social como un problema público como un problema que resulta del acceso a desigual a oportunidades que reproduce el patrón de desigualdad social preexistente y que además algo que se enfatiza en varios de los capítulos también implica un desaprovechamiento del capital humano y aquí es otra vez esta idea de que no hay este acoplamiento entre los avances en movilidad educativa y lo que pasa en el campo laboral ahora yo entiendo o supongo que relacionando el libro con el informe que justamente uno de los esfuerzos que se está haciendo es a ubicar la inmovilidad social como un problema si ya nos convencimos tanto por el informe como la lectura del libro pues la pregunta que sigue es bueno si es un problema ¿cómo se revierte? y además ¿de quién es la responsabilidad en términos de la reversión? o sea hay una discusión sobre en particular la responsabilidad del Estado en términos de la atención de la movilidad social o en este caso la inmovilidad social como un tema que tendría que estar en la agenda pública y este resultado que se repite en varios de los textos y este comentario a la participación del Estado que está en alguno de los capítulos y que se reflexiona también en la introducción me refiere a dos literaturas distintas una a la discusión sobre regímenes de bienestar en América Latina y en México y la otra a cómo construyes un problema dentro de la agenda pública sobre el primer tema sobre regímenes de bienestar desde otra literatura que yo trabajo que es la que tiene que ver con transiciones a la adultez cómo los jóvenes van avanzando en sus transiciones hacia la vida adulta está la discusión de una de una un balance o un equilibrio de alguna manera con un punto de equilibrio movible entre el peso de la familia y el peso del Estado el peso de la familia en términos de la distribución o de las oportunidades que tienen los jóvenes y la responsabilidad del Estado para mediar en estas en estas desigualdades que pueden ser que tienen que ver con el origen familiar y en ese sentido es decir lo que caracteriza a los regímenes latinoamericanos en general cuando uno los contrasta con la experiencia europea o con la experiencia de Estado bueno europea con la experiencia europea es que la familia tiene mucha responsabilidad en ciertos aspectos que en otros regímenes cubre el Estado y el ejemplo más claro tiene que ver con los cuidados con el cuidado de niños con el cuidado de enfermos con el cuidado de adultos mayores entonces tenemos aquí una o sea que lo que se está analizando está además analizándose en un contexto donde la familia no siempre tiene importancia por el origen socioeconómico que es lo que define como uno de los paradigmas centrales los estudios de movilidad sino que además la familia repercute en otra serie de aspectos que van más allá de la familia corresidente y del origen socioeconómico del hogar y que tienen que ver como se ve en varios de los capítulos y como ya mencionó Paz que tiene que ver con la familia como el espacio en donde se permean aspiraciones parentales y expectativas que definen muchas de las trayectorias de los jóvenes el espacio donde se definen o se moldean roles y se transmiten roles en el hogar que es algo a lo que también ya hizo referencia Paz en el caso específico que es lo que se trabaja en el libro en el caso específico de la participación laboral de mujeres ya sea jefas de familias o cónyuges pero que además también se convierte en un espacio con diferentes recursos por ejemplo en uno de los trabajos se habla como los hogares de menor nivel socioeconómico pueden tener recursos como aumentar el número de perceptores de ingresos en el hogar y eso puede tener un efecto positivo en términos de la permanencia de los hijos en la escuela entonces están todos estos otros factores que están interactuando y uno que yo creo que no está presente y que yo creo pero no está presente en general en la discusión de movilidad social pero creo que valdría la pena discutir más que tienen que ver la familia y otros espacios del contexto en términos de redes y los recursos que tengan las redes redes de apoyo redes que en la parte educativa apoyan en la supervisión en la escuela redes que además te conectan con el primer empleo y justamente en esta discusión de las diferencias que hay o el desfase entre educación y empleo creo que ahí tendríamos que incorporar mucho más el peso que tienen estos otros aspectos en la movilidad social cuando estaba leyendo el trabajo recordaba un trabajo que publicó hace unos años Carlos Alba que trabajaba con vendedores ambulantes del centro histórico y después de muchos años regresó a entrevistar a sus hijos entonces era muy interesante porque lo que él decía es que había encontrado que muchos de estos vendedores habían hecho una fuerte inversión en sus hijos inclusive pago de universidades privadas y pago de universidades privadas inclusive de más prestigio como el TEC de Monterrey pero que al paso de los años después de que los hijos se titularon 10, 15 años después de haber acabado sus carreras los hijos regresaban a trabajar a lo mismo que estaban haciendo los padres porque era el espacio donde tenían las redes y una cierta seguridad y certidumbre sobre lo que se podía hacer entonces ahí hay un factor que yo creo que está poco contemplado en los estudios sobre movilidad pero que creo que valdría la pena incluir y que como yo decía no solamente se refiere a las redes de apoyo con la familia co-residentes sino que se puede ampliar a la familia no co-residente y que en específico en el caso de los jóvenes y los primeros empleos creo que es muy importante ahora entonces en este espacio donde dice bueno la familia tiene todo este efecto que tiene que ver con el origen socioeconómico especialmente con los recursos socioeconómicos y el capital cultural pero que tiene todos estos otros aspectos o modalidades de interacción con la movilidad ¿qué rol tiene el Estado? entonces decíamos siguiendo con el discurso tanto con lo que ya mencionó Paz como lo que se dice en lo largo de los capítulos es si se define a la movilidad como un problema público y sujeto a intervención ¿qué es lo primero que tendría que hacer el Estado? del diagnóstico si uno piensa en estos esquemas que hay de política pública y de la construcción de un problema público bueno empiezas con un muy buen diagnóstico que te ubique el problema creo que eso es parte de lo que hace el libro lo segundo es de ese diagnóstico derivar las causas que te permitan decir dónde está dónde es posible hacer la intervención creo que es algo que también se incluye dentro del libro y lo siguiente es el diseño de la intervención que eso ya les toca después de que de que se difundan los resultados del libro más allá pero el eje entiendo que sería entonces las condiciones para generar un contexto de mayor igualdad de oportunidades y posibilidades de desarrollo muy centrado sobre todo en la juventud y esta idea de que creo que parte del discurso de movilidad está muy centrado en la juventud es algo que podemos abrir a diálogo y que voy a recuperar un poquito otra vez al final ¿cuáles serían los ámbitos de acción del Estado? bueno la escuela empezando por la desigualdad educativa el libro hace un muy buen diagnóstico al decir bueno si hubo avances muy importantes en movilidad educativa lo que nos está frenando ahora o lo que genera diferencias y estratificaciones o reproduce desigualdades sociales tiene que ver con la calidad y las diferencias en la calidad entre modalidades educativas sobre todo a nivel medio superior y superior y ahí hay un punto muy claro de intervención del Estado que yo que es que es muy importante y que yo no pero que creo que no es suficiente porque justamente esa desfase entre educación y los inicios de la trayectoria laboral que también se refleja en uno de los artículos te está diciendo que no es suficiente es necesario pero no es suficiente la movilidad educativa por sí misma para generar si no estás en si no lo estás vinculando y relacionando con lo que pasa con el mercado de trabajo y aquí quisiera hacer mención sobre el mercado de trabajo como un espacio otra vez de intervención del Estado como ya se mencionó también la presentación de Paz y como se menciona en la introducción se habla específicamente de las políticas que podrían aumentar la participación laboral femenina y yo creo que eso queda claro y que también estaríamos todos de acuerdo yo creo que ahí y bueno también Paz ya habló de la idea del bono de género que ahorita voy a hablar también un poquito más de eso pero que es un concepto nuevo entonces efectivamente tendríamos un acuerdo que se necesitarían políticas para incrementar la participación laboral femenina como una forma de actuar y de revertir la inmovilidad social sin embargo yo creo que en la parte de mercado de trabajo que hemos discutido más que hemos discutido menos o que se hace menos referencia a pesar de que los diagnósticos del libro te llevarían a ello es de otros aspectos que tienen que ver por ejemplo con la generación de empleo con qué tipo de empleo o sea es como que nos quedamos siempre cortos nos focalizamos en la parte de participación laboral femenina del potencial que hay para incrementar la participación laboral de las mujeres pero por ejemplo eso no arregla o no se discute cómo enfrentas el desfase que hay para los hombres o sea por qué la movilidad ocupacional de los hombres no es como se estaría esperando dado el avance en educación entonces creo que ahí hay espacios para ahora que hagan la siguiente encuesta podamos seguir discutiendo por supuesto en la introducción se menciona como otro ámbito de la acción pública el sistema de seguridad social en muchos sentidos uno de ellos sería en términos de los cuidados y cómo esto llevaría a la mayor participación laboral femenina y el otro ámbito de la acción del estado que mencionó Roberto en su introducción pues tiene que ver con el ámbito fiscal con la redistribución progresiva de las ganancias creo que esto o sea la discusión entre estos resultados de movilidad social la discusión sobre desigualdad y pobreza y las políticas sociales es un ámbito en el que se puede a partir de aquí seguir discutiendo y creo que parte de mi presentación es invitar a la discusión en ese sentido considerando todo esto el marco analítico del libro decir bueno son diferentes las experiencias y las políticas que se necesitan en términos de género de generaciones voy a hablar aquí de grupos de edades de grupos de edad perdón y ya con eso me voy a la cuarta idea aunque ya sabía que Paz iba a estar conmigo y iba a estar antes que yo no podía evitar hacer una breve referencia al aspecto de género por dos cosas una porque en primer lugar uno oye continuamente que los estudios de movilidad social se centran en hombres porque es muy difícil las mujeres con sus trayectorias interrumpidas o con periodos donde ajustan para el trabajo para conciliar familia y trabajo eso hace muy difícil la incorporación de la mujer en los estudios de movilidad esto es algo que yo he oído muchas veces no solamente en esto sino por ejemplo también cuando se estudia movilidad y migración no no pues nada más nos quedamos con los migrantes hombres porque las mujeres es muy difícil entonces creo que en ese sentido hay que reconocer el esfuerzo en el libro de incorporar la dimensión de género y además otra vez entonces empezar a ver por ejemplo lo que está pasando en educación sí, las mujeres tuvieron una movilidad educativa en algún momento mucho más rápida porque el piso del que partían es más bajo pero recalcar que esta falta o este estancamiento en la movilidad educativa se da tanto para hombres como para mujeres también nos permite hacer una diferenciación de cuando estamos hablando sobre la vinculación educación-empleo pues que van a ser diferentes las condiciones y las características entre hombres y mujeres y no voy a entrar en eso más porque ya ahondó Paz ya había puesto seguro Paz va a hablar de esto en mis notas y si hablaste de eso aún así yo creo que todavía tenemos que trabajar analítica y conceptualmente más porque o sea no lo que voy a decir no es que yo tenga la respuesta creo que es parte de la discusión nuestro eje para el estudio de la movilidad de las mujeres como se ve en este trabajo sigue siendo el empleo entonces básicamente por ejemplo algunos de los estudios dicen bueno solo nos quedamos con las mujeres que trabajan entonces las que no trabajan pues ya y no se tratan porque metodológicamente es difícil pero además entonces ya bueno pero además entonces en ese caso no es que se esté en duda si tienen o no movilidad si entran o no entran a trabajar yo creo que la introducción de la dimensión de género a los estudios de movilidad social a lo mejor nos obligaría a pensar en diferentes dimensiones por ejemplo se hablaba de el poder tomar la opción o sea de qué tanto las mujeres tienen la opción de decidir sobre su trayectoria laboral en términos del tipo de empleo la entrada al empleo etcétera comparado con sus madres por ejemplo o a lo mejor movernos a dimensiones diferentes y como está aquí Gerardo pues es muy fácil que hable de bienestar entonces a lo mejor necesitamos indicadores y medir aspectos diferentes para hacer esta inclusión de la dimensión de género a los estudios de movilidad social y finalmente esta parte finalmente en la parte de género finalmente esta idea de que bueno ya reconocimos que el trabajo doméstico tiene un valor y sin embargo al momento que si nos por movilidad social vamos a quitarlo yo creo que ahí hay todavía un reto metodológico de cómo hacemos para reconciliar esas ideas y yo lo dejaría como un pendiente y como algo que requiere de visiones creativas de grupos de trabajo como el que se ha formado aquí y ya me voy a mi quinta idea y la última que tiene que es sobre sobre dinámica demográfica y movilidad social este debate de movilidad social que presenta el libro la disminución o la inmovilidad social como se menciona a lo largo de los capítulos se da en una coyuntura demográfica muy específica de México y yo creo que ahí también hay sinergias y posibilidad de hacer un mayor diálogo sobre lo que está pasando en dinámica poblacional y lo que se está encontrando en movilidad social no en términos causales sino en términos de escenarios y voy a explicar un poco a qué me refiero como ustedes saben México sigue siendo un país joven deben de haber oído muchas veces y dicen bueno es que estamos en plena etapa del bono demográfico que básicamente lo que quiere decir es que estamos en la ventana o en el momento de las tasas de dependencia más bajas en términos de que vamos a tener la mayor concentración de población en edades laborales respecto a la población en edades no laborales en la historia del país y esa ventana demográfica se extiende más o menos según las proyecciones hasta alrededor digamos del 2030 probablemente con lo que está pasando en migración internacional que bajó tanto la emigración esto el bono se extienda un poquito pero pero no mucho más entonces ese es el panorama del que se habla cuando se habla de bono demográfico de lo que se habla dice bueno por qué México no ha aprovechado el bono demográfico que no se han oído pero otros demógrafos hablan del pagaré demográfico y de que ya desaprovechamos el bono demográfico bueno el bono demográfico básicamente consiste en decir se puede aprovechar cuando hay las condiciones en términos de la formación de capital humano y la entrada al mercado de trabajo que genere una sinergia positiva entre la dinámica económica ahorro e inversión y estas bajas tasas de dependencia y de repente cuando yo leía el texto cuando decían bueno es que la inmovilidad social es un desaprovechamiento del capital humano cuando tuviste esta movilidad educativa que no coincide con la movilidad en el ocupacional entonces de alguna manera ahí hay un empate en términos de los argumentos nosotros estamos hablando que sí estamos desaprovechando la etapa de más bajas tasas de dependencia en la historia de México y al mismo tiempo se está diciendo en el libro se está desaprovechando la movilidad educativa el aumento de la educación que se observó en las décadas pasadas porque no encuentra este acoplamiento con el mercado de trabajo ¿qué es lo que va a pasar en México hacia los siguientes años? más o menos alrededor del año pasado más o menos ya la población de 0 a 19 dejó de crecer ya llegó a su punto máximo que está alrededor de 44 millones no se asusten no va a decrecer así más o menos va a estar entre 44 y 44.5 millones de aquí al 2025 ¿eso qué quiere decir en términos de los argumentos que se dan en los diferentes capítulos? si uno piensa que el gran reto de México en la época de más alto crecimiento demográfico era aumentar la cobertura en educación cuando tenías el mayor número de nacimientos y se hizo ahora uno supondría que si ya la población en edades escolares va a estar más o menos estable habría condiciones para invertir más por ejemplo en calidad educativa que es uno de los de los aspectos que se marcan a lo largo del libro ¿qué pasa con los otros grupos de edad? y por eso me gustó mucho que el libro tuviera este enfoque es decir bueno hablamos de transiciones hablamos de grupos de edad y luego de género ¿qué pasa con los diferentes grupos de edad? la población en edades laborales va a seguir creciendo ¿no? pero está creciendo muy lentamente la población de 20 a 39 va a estar alrededor de los 38 millones con algún crecimiento hasta 39 millones pero no es un crecimiento acelerado y la población de 40 a 59 también se va a mantener con un crecimiento lento alrededor de 26 millones entonces aquí yo lo que me parece muy interesante de lo que se está planteando en el libro es decir bueno la movilidad tiene un significado diferente dependiendo dependiendo la etapa de la vida o la edad a la que se ve y como yo decía hay mucha de la literatura de movilidad social que está enfocada en los jóvenes y como bueno pues si ya después si ya no lograste tal nivel educativo pues ya tu movilidad social para los 50 años no y si tus primeras experiencias laborales que es algo que también se dice en el libro tus primeros años digamos tu primera década en el mercado de trabajo va a definir la movilidad social entonces si uno piensa en lo que se está discutiendo de intervención o la inmovilidad social como un problema público entonces también tendrías que estar pensando en que son necesidades de los jóvenes específicas pero también tienes características muy especiales en una población en edades trabajadoras en edad de trabajar que es joven yo la puse aquí como de 29 a 40 que dicen que uno mueve el umbral de juventud conforme va envejeciendo yo lo puse entre 20 y 40 y tienes otras características muy específicas para esta población de 40 a 59 que además ya se está preparando para el proceso de envejecimiento entonces que inclusive en el tema de movilidad sería interesante recuperar y analizar con mayor detalle lo que se está viendo de diferencias entre edades de diferencias entre grupos de edades y eso me llevó a pensar por ejemplo que qué hacemos en México un país bueno seguramente han oído que México va rápidamente hacia el envejecimiento tampoco está así tan rápido o sea está la población de 60 y más en 12 millones de aquí al 2025 serán como 14.5 millones o sea sí está creciendo importante en términos relativos y en términos absolutos o sea ¿cómo haces para incluir por ejemplo a los adultos mayores en el tema de movilidad social? y a lo mejor eso te lleva a ver cosas diferentes como la comparación entre el estado de salud a la misma edad entre padres e hijos o las condiciones económicas los padres que tuvieron pensiones y los hijos que no van a tener pensiones entonces seguramente creo que no es una discusión acabada y yo más bien lo que quiero decir es que aquí son reflexiones que salen mucho de la lectura del libro y este y ya tengo un último aspecto que tiene que ver con la parte demográfica y es que bueno tiene que ver con la parte demográfica pero tiene que ver otra vez con esta parte de transiciones a la adultez entonces lo que hemos visto es que hay un cambio muy rápido en lo que se llama la transición educativa en general los jóvenes se quedan más tiempo en la escuela que los problemas tienen que ver con la calidad de la educación dependiendo de la modalidad etcétera ahí está y sin embargo no ha habido un cambio parejo en términos de las transiciones familiares y ese sí es casi un ausente en el libro ¿a qué me refiero? que tiene que ver con esta parte que tú decías de las uniones tempranas que por un lado sí los jóvenes se quedan más en la escuela pero hay un grupo de la población que se sigue casando y teniendo hijos a la misma edad que sus padres y probablemente que sus abuelos y ahí hay una polarización enorme cuando uno ve las trayectorias tienes un grupo que son de padres de baja escolaridad que las mujeres se siguen casando antes de los 20 teniendo su primer hijo antes de los 20 y tienes otro grupo hasta allá que se casa después de los 30 no se casa sigue estudiando se queda se queda un buen rato trabajando antes de casarse tienen tiempo para estar en condiciones más económicas más ventajosas cuando inician sus propias familias y ahí hay una polarización enorme y yo creo que analizar o incorporar esta dimensión de las transiciones familiares a la movilidad social nos podría dar también elementos ONU Mujeres acaba de empezar con una campaña que se presentó la semana pasada de ubicar por ejemplo el problema del número de niñas y adolescentes que se casan antes de cumplir los 19 años en México y no es una proporción menor entonces es otra vez como empezar a ubicar eso como otras fuentes de desigualdad o fuentes que influyen en este proceso de movilidad social del cual habla el libro y ya con esa parte acabé lo demográfico entonces finalmente ya para cerrar quiero otra vez agradecer la invitación creo que hay mucho que dialogar yo ya estoy lista si vienen los datos de 2016 como para ver los resultados creo que son esfuerzos que vale la pena así como bien 2006, 2011 quinquenales pues incluirlo o sea 2016 y quiero decir que se me quedaron estas son las ideas que decidí presentar aquí pero se me quedaron muchas otras en el tintero como el tema de migración y movilidad que tampoco está presente y que son cosas en las que se puede uno que puede uno seguir dialogando con grupos y con ejercicios de este tipo muchas gracias nada más déjame decir una cosita rápida bueno nada más les quiero agradecer por los comentarios responder rápidamente al tema de encuesta no es quinquenal empezó quinquenal pero va a ser sexenal los mexicanos tenemos una cosa con los sexenios y entonces va a ser 2006, 2011 ya 2017 y así cada seis años agradecemos mucho los comentarios y como ya le robé la palabra a Fer que nos iba a invitar a comer vamos a comer y después va a acompañarnos aquí Enrique Cárdenas para dar un mensaje institucional muy breve y luego pasaremos al segundo panel con nuestros demás invitados muchas gracias aplausos gracias